15 Cabras Muy Grandes Que Realmente Existen Si pensabas que la mayoría de las cabras tenían un tamaño similar, te equivocas. Déjame decirte que hay cabras que parecen vacas, y que hay de una cabra que parece un piti. ¿Sí? ¿Has oído bien? Mira este increíble video de 15 cabras muy grandes que existen realmente. 15. La Cabra Damasco Parece Un Demonio ¿Es una cabra o un demonio? Ahora las cabras de Damasco son conocidas por su tamaño, pero esta cabra fue encontrada en una granja en Egipto y no solo parece enorme, sino que también parece tener cara de un demonio. La cabra tiene un aspecto muy intimidante, y, oye, solo hay que mirarla. La cabra actúa de forma agresiva y parece muy ruidosa. 14. Mustin Moorcock No se puede hablar de cabras grandes sin mencionar al poseedor del récord mundial Guinness, una cabra sanín llamada Mustin Moorcock. Mustin era propiedad del granjero Pat Robinson en Reino Unido. Puede que esta cabra grande no viviera mucho tiempo, pero le bastó para convertirse en una celebridad. Mustin medía la asombrosa cifra de 111,7 centímetros. La cabra sanín es la raza caprina más grande de Suiza, y recibe su nombre del sanintal en el Overland Bernays en la Suiza Occidental. 13. Tiger ¿Has visto una cabra tan alta? Estás viendo a Tiger, el orgullo de las granjas Albek, en India. Este tipo es un excelente ejemplo de su raza, que es la cabra Gutli. Estas cabras son un cruce entre la Shiroji y la Sohat, que se encuentran en Rajasthan. Son muy populares por su gran peso y su magnífica altura. El Tiger pesa 171 kilogramos y se parece más a un dálmata moteado que a una cabra. 12. Rasputin Conoce a Rasputin, una cabra Wallischer de cuello negro, que entró en la edición del 2017 de los récords mundiales Guinness por tener la mayor extensión de cuernos del mundo. Martin Pirker lo compró hace 5 años cuando sus cuernos eran aún pequeños. La longitud de sus cuernos es ahora de unos magníficos 135,2 centímetros y la distancia entre sus puntas es de 1,35 metros. Rasputin reside en Lienz, Australia, con su esposa Lily y su hijo Loki, que también son cabras de cuello negro. 11. Gurú, la cabra más pesada de la India La cabra más pesada de la India es Gurú. Es un animal sorprendente, con el aspecto de una pequeña vaca, es un ejemplar de primera de su raza, la poderosa Malwa. La cabra Malwa vive en la región de Malwa de un estado central de la India. La raza es conocida por su gran peso y Gurú pesa al menos 150 kilogramos. La raza es muy demandada y el precio aumenta durante los festivales indios como el Id, que dan lugar a un festín de carne de cordero. 10. La cabra vital en la Hur pesa 310 kilogramos Ahora estoy confundido, ¿es una cabra o una vaca? Solo mira lo alto que es. Este es el ganador de un concurso de cabras organizado por C.H. Atagujar, en la Universidad de Faisalabad, en 2019. La cabra, propiedad de Hachan Hashmi de la Hur, pesó 310 kilogramos y pertenece a la raza llamada vital. Las cabras vital son bastante comunes en la región de Punjab, Pakistán. Son aptas para la producción de leche y carne. 9. Marrakech Marrakech es una cabra grande, pero aunque no sea tan grande como la que has visto antes, también tiene un récord. Es la cabra más cara de Australia. Se compró por tan solo 8,179 dólares en una subasta en la ciudad de Cobar. Marrakech fue criado en la yeguada Rangerland Red, no lejos de la frontera con Queensland. La cabra campeona está considerada como una raza en exhibición de cabras salvajes. 8. El cabrito más pesado del mundo Aquí hay algo inusual. ¿Una pequeña cabra recién nacida puede calificarse como una de las cabras más grandes del mundo? La verdad es que no. ¿Pero anormal? Claro que sí. Este pequeño fue declarado el cabrito más pesado de la historia, ya que nació pesando 6,1 kilogramos. Las cabras recién nacidas suelen pesar alrededor de 3,10 kilogramos. La cabra pertenece a la raza Gulabi, que se encuentra sobre todo en la región de Karachi y Sindh, en Pakistán. 7. Cabra con las orejas más grandes Estoy viendo una cabra o una nueva especie animal. ¿Puedes creer el tamaño de esta cabra? Por el aspecto, no cabe duda de que se trata, por supuesto, de una cabra hijasi de algún país de Oriente Medio. Las cabras hijasi son conocidas por sus orejas largas, pero, además de su altura y el peso, son las orejas de esta criatura las que te dejan boquiabierto, 88 centímetros, lo que significa que esta cabra tiene orejas muy largas. ¡Caramba! ¡Eso es increíble! 6. Cabra que parece un toro ¿Es una cabra o un toro? Esta es una cabra monstruosa. Este tipo está desgarrado porque se puede ver cómo brillan sus músculos. En el video se puede adivinar que se llama Paikam y eso sugiere que el animal podría ser una raza del Punjab pakistaní, una zona famosa por sus cabras grandes y pesadas. 5. Marcor con cuernos gigantes Pensé que estaba viendo un alce, pero ahora sé que es una cabra marcor y tiene una cornamenta muy grande. Los marcors son grandes especies autóctonas de Asia Central, el Karakoram y el Himalaya. En la actualidad están clasificadas como especie casi amenazada en la lista roja de la UICN. El marcor es el animal nacional de Pakistán y también se le llama cuerno de tornillo. Número 4. Pitbull Este cabra roja del Kalahari se llama Pitbull. Mira de cerca su musculoso y pesado armazón. Parece un gran piti con cara de toro. La Kalahari red es una raza de cabra originaria de Sudamérica. Es un ganado resistente al sol, a los parásitos y a las enfermedades. Conocido por su voluminoso armazón, Pitbull pertenece a la granja de Piet Kotsi, que fue galardonada con el título de campeón de Namibia en 2014 y 2015. Pitbull fue el campeón de 2014 con un cuerpo pesado. Y, oh sí, olvide mencionar, Pitbull tiene 48 esposas corriendo detrás de él. Número 3. Cabra monstruosa ¿Qué harías si vieras a este monstruo caminando hacia ti? Podrías jurar que se trata de una hermosa cabra blanca. Pero, oh, esa cara parece algo salido del infierno. Esta es una hermosa cabra sin duda si la miras desde la perspectiva de una especie de cabra impresionante. Y sí, es una muy grande. Solo mira su majestuoso caminar. Número 2. Bambam Conoce a Bambam, este hermoso carnero de cuerpo grande que falleció en 2013, pero que fue una celebridad. Bambam se hizo famoso por su notaria costumbre de golpear con sus cuernos a los vehículos en el parque de Wyoming. El borrego cimarrón es una especie en declive, originaria de América del Norte, conocida por sus enormes cuernos que pueden llegar a pesar hasta 14 kilogramos. Bambam fue trasladado a una instalación estatal cerrada en 2009 y puso fin a sus días de embestida en 2013, muriendo con sus cuernos. Bambam era, por cierto, el último superviviente de la manada de borregos y marrones en el parque estatal del Cañón Sinks. Número 1. Cinturón del ventilador En 2018, cuando los ganaderos sudafricanos Fouche y Francois quisieron poner en marcha una ganadería de cabras boreas únicas en su género, decidieron que la única manera de lograrlo era buscar material genético excepcional. Era un proyecto para asegurar el futuro de la raza caprina borre. Las cabras borre son famosas por su tamaño, su aumento de peso, la calidad de sus canales y su resistencia. Una vez que la granja llegó a tener 1.200 cabras, los ganaderos decidieron que era el momento de buscar un supercemental para mejorar la raza. Encontraron a Fambelt, un semental campeón cuyo increíble rendimiento mejoró con un aumento del peso al nacer del 25% y una reducción de la mortalidad del 2%. Bien hecho, Fambelt, ¿te ha provocado comer algo de cordero? Cuéntanos en los comentarios qué cabra te ha impresionado más. Y hey, no olvides suscribirte a este canal. ¡Gracias!